Sí, estamos cerrando una semana de trabajo en Jueves Santo con la presencia del Canciller, contando la situación de los argentinos que todavía esperan su repatriación, contando también cómo se hizo el proceso de repatriación de miles de argentinos que estaban fuera de la Argentina cuando arrancó la pandemia en el mundo y llegó a la Argentina, y aprovechando además para consolidar un trabajo en el que las nuevas tecnologías son los grandes protagonistas del Congreso. La videoconferencia, la firma digital, la presentación remota de cada una de las propuestas, pero sobre todas las cosas, la idea de que en la democracia moderna las nuevas tecnologías juegan un papel central y tenemos que adaptar el Congreso al siglo XXI y no seguir utilizando por ahí mecanismos que son más antiguos. Y además, entendiendo que en un mundo que se ha cerrado, el informe del Canciller y el funcionamiento de la Comisión de Relaciones Exteriores es fundamental para entender cómo impacta nuestro cierre de las fronteras en materia comercial, en materia de política de seguridad, en materia de acuerdos internacionales y cómo impacta también para la Argentina el cierre de otras fronteras por esta epidemia en el mundo.